No crees que vive contigo, te prohíbe que me hable de todo Yo creé de todo que seamos amigos Si es fiel a mi ayer me decían, para mi tarde ya no era lo lindo Dime para ti no creo en él, yo competo y es tan resentido Me imagino que ya se enteró, de que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria, dulce y me abrazaba conmigo Yo te conozco lo he visto muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Yo te conozco lo he visto muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Vencerá el conductor de tu vida, pero yo voy a ser tu ayudante Yo te conozco lo he visto muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Yo te conozco lo he visto muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Yo te conozco lo he visto muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Yo te conozco lo he visto muy bien, eres guapa y tengo un bebé Yo te conozco lo he visto muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Yo te conozco lo he visto muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte